El valor de los padres que oran, la perspectiva de un adolescente. Este artículo está adaptado de, 5 cosas para orar por sus hijos, oraciones que cambian las cosas para la próxima generación. Por Melissa Kiruger. Mi mamá una vez dijo que la oración era como aprender otro idioma. Si perteneces a una familia con padres, que oran regularmente, entonces la oración se sentirá natural, como un idioma nativo. Pero si tu familia no ora, entonces será difícil de aprender. No es que no puedas aprender a orar, pero tomará tiempo para sentirse natural. Puede sentirse extraño, y algo incómodo al principio. Puedo testificar que la oración se sentirá natural cuando los niños estén expuestos a ella, porque yo crecí con padres que oraban. Desde muy joven, me enseñaron qué es la oración y cómo hacerlo. Oré con otros en la iglesia, la escuela, las comidas y los devocionales familiares. Siempre fue sólo una parte de lo que era y se sentía como una parte normal de la vida. Mirando hacia atrás en los últimos 18 años de aprendizaje, y crecimiento en la oración, me doy cuenta del efecto que tuvieron mis padres orando por mí y conmigo. A través de su guía en la oración, se me ha mostrado no sólo cómo y por qué de la oración, sino también la increíble comunidad cristiana que surge de ella. Aprendiendo por ejemplo. Mis padres no me dieron una clase para enseñarme a orar. No había manual de instrucciones, video, o conferencia. Simplemente aprendí observándolos orar todos los días. A través de su ejemplo, pude entender mejor la importancia de la oración grupal y personal. Cada noche, sentado junto a mi cama, mi padre leía una historia bíblica y oraba con mis hermanos y conmigo. Cada mañana bajaba para ir a la escuela y veía a mi madre terminando su tiempo de silencio mientras escribía sus oraciones al Señor. Debido a que mis padres oraron conmigo, nunca me pareció extraño o desconocido. Nunca me sentí incómodo con la oración, porque la convertían en una parte tan normal de mi vida. De mismo modo, nunca me sentí confusa sobre cómo hablar con Dios. Al ver a mi madre todas las mañanas a solas con el Señor, comencé a priorizar este mismo tipo de tiempo, y empecé a comprender la importancia de la oración. Comencé a escribir mis oraciones como lo hizo mi mamá, y a medida que crecí en este tiempo, entendí más a Dios, y por lo tanto, entendí más la oración. Dios es mi padre, mi rey, mi amigo. Lo vi como cariñoso y amoroso en mis penas, pero también como gobernante y rey sobre mi vida. Juntas, estas verdades me brindaron consuelo, paz, y un amor creciente por mi Creador. Comunidad de oración El ejemplo de mis padres me enseñó qué buscar en la comunidad cristiana, especialmente cuando me preparo para ir a la universidad. La oración es una parte esencial de sus amistades. Mis padres han participado en triadas de oración en nuestra iglesia, esto es un grupo de tres personas que rezan juntos, y he buscado este mismo tipo de comunidad con mis amigos de la escuela secundaria. Además, al ver a mis padres orar por los que sufren, comencé a comprender la importancia de la comunidad cristiana, especialmente en las pruebas intensas de la huida. Ahora, mientras me preparo para la universidad, busco la misma comunidad de oración y cuidado mutuo que me han enseñado mis padres. Quiero una iglesia que valore la oración, como parte de su servicio. Quiero un ministerio en la universidad que busque animarnos a orar. Más que nada, quiero amigos que se preocupen por la oración, y quieran caminar juntos en una vida de oración. La oración es una parte vital de caminar con Dios. He visto la comunidad que crea, y las formas en que fortalece la fe. Mis padres me han alentado fielmente en ello. Siempre estaré agradecido por las formas en que me han enseñado y apoyado en la oración, mostrándome lo que significa tener una relación personal con Jesús. Para padres con hijos de cualquier edad, recuerden esto, sus hijos los ven. Te vigilan y te admiran. Ellos quieren ser como tú. ¿Qué increíble sería si la próxima generación tuvieran padres que oran, y así es como ellos quisieran ser cuando crezcan? Ora por él con tus hijos. Muéstrales cómo oras, dales un devocional diario, ora con ellos por la noche. Tu ejemplo enseñará, tus oraciones serán escuchadas, y tus hijos serán animados.